Hola muy buenas señorinas y señorinos, os traigo un rumor que viene por parte de Comic Book los cuales aseguran que primero este nuevo acuerdo va a traer dos películas y que Marvel Studios y Kevin Face van a utilizar esas dos películas para cerrar la trama del Spider-Man Peter Parker de Tom Holland para luego ya poder sacarlo y meterlo Sony en su universo aracnido que está preparando y maquinando. Ahora bien, no aseguran si va a ser Spider-Man 3 y Spider-Man 4 o Spider-Man 3 y alguna con otra, otro personaje en su película individual o Avengers 5 que sería lo más lógico pero sea como sea me explota un poquito la cabeza. Si es Spider-Man 4, imagínate que ahora que viene Spider-Man 3 en 2021, Spider-Man 4 sea en 2023 o 2024 que va a tener solo dos películas individuales estando dentro del UCM sin salir entre medias en ninguna de otras películas en conjunto, un poco extraño. Pero luego si la segunda y última dentro del UCM va a ser Avengers 5 o Jóvenes Vengadores o Nuevos Vengadores o como sea, la que sea, tampoco tiene mucho sentido porque juntarlos y vincularlos a los nuevos Vengadores y justo hacer esa película y decir, jaja, venga, hasta luego, va a ser un poco extraño. A no ser que esa Avengers 5, por así decirlo, trate del multiverso y acabe Tom Holland, bueno, el Peter Parker de Tom Holland perdido en otra dimensión que sea la de Morbius y Venom. Sea como sea, dime en los comentarios qué villano o villanos crees que sacarán en Spider-Man 3 y cómo se llamará, Spider-Man vuelve a casa, Spider-Man solo en casa, como cajones. Por cierto, esta noche me he vuelto loco, dos vídeos en un día, mamma mia, pero tratando de Spider-Man como sube el pan y sube las visitas, se puede permitir uno subir dos vídeos al día. Muy arañidamente va a ser este día, aunque tengo que comprarme una camiseta como la que tenía antes en plan como la que tengo en Capital América, pero de Spider-Man ahí, justo ahí que sea en plan traje. Bueno, que me voy por las ramas, os voy a traer un vídeo como los que yo hacía antes, los de antaño, para los que me conozcáis, algún loco que haya por ahí, que me haya seguido desde 2010 o por ahí, yo desde 2006 hasta 2013 hacía vídeos, montando vídeos o imágenes y música épica. Ya está, pues voy a traer los imágenes del detrás de cámaras y a lo mejor también artes conceptuales de Spider-Man Far From Home, con musiquita y tal. A lo mejor salgo al final y ya está. Dale like, si te sales de los cajones, si te vas a suscribir, dale al botoncito evidentemente y a la campana, tolom, tolom. Y comenta cualquier comentario de 5 compas. 5 compas. 5 palabras, no sé hablar. ¡Suscríbete al canal!